El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos, dejando huellas de dicha y color, nos vemos una vez más acá, felices de encontrarnos nuevamente en otro Paso a Paso, creciendo hogares, haciéndonos mejores familias, mejores personas, mejores cuidadores, mejores padres. Saludamos a todos los que se conectan a esta hora a nuestra pantalla. ¿Qué más, Moni? ¿Viene o qué? Bien, Leo. Es que yo no quiero hablar mucho, yo sé que vamos a necesitar mucho tiempo para hablar. Ya, bienvenidos, ya, ya, Moni, ya saludos, ya, nos vamos, ya, la vida. Buenas tardes. Leo, ¿recuerda el primer invitado internacional que tuvimos? El primero, el primero, el primero, pero el primero es el que vino hoy. ¿Ese fue el primero? No, ese no fue el primero. No, ese no fue el primero. No, el primero fue González, ¿no? ¿Cierto? El primero fue Carlos González. Los nervios que yo tenía ese día, todavía lo siento cada que viene un invitado internacional. Sí, sí. Así repita. Sí, sí, sí. Y es, más que nervios, es como esa ansiedad por lograr sacar lo mejor de esos seres que se han dedicado justo a los temas que todos los días nos convocan a las dos de la tarde acá, como decía Leo, a ser mejores padres, a ser mejores personas, a entender cómo es que esos hijos siempre nos están retando a sacar lo mejor de nosotros mismos y nosotros siempre con la 10 puesta, como decimos, dándolo mejor, a veces la embarramos y como nunca es queriendo, lo ideal aquí todas las tardes es que hagamos conciencia de esos momentos en las que a veces no hacemos tan bien las cosas, pues justamente para que desviemos el rumbo, lo hagamos por donde debería ser, porque pues hoy en día hay estudios que soportan toda esa información que estos grandes personajes nos comparten y pues vale la pena detenerse a hacer esa conciencia, porque en el momento en que uno entiende qué obró mal y por qué obró mal y por qué debería ser de otra manera, uno aterriza y por lo menos no cambia el comportamiento de una, pero sí lo piensa dos veces antes de actuar. Y ese es el llamado de hoy, como siempre, a que reflexionen, a que hagan un alto, a que respiremos, a que entendamos que no es fácil, pero fue el camino que elegimos o que en muchos casos la vida nos puso de frente y que pues hay que caminarlo y recorrerlo de la mejor manera porque estamos educando niños, que no son el futuro, sino que son el presente. Entonces, muy conectados hoy, la invitación es esa, a que pongan los 10 sentidos en esta pantalla, porque sé que se va a compartir información importante, sé que el invitado habla un poquito rapidito, entonces para que vayan tomando nota porque todo hay que irlo absorbiendo de la mejor, de la mejor manera, con el corazón abierto, sin ánimo de sentirse juzgado, sino con el ánimo de mañana, o quizá mismo esta tarde después del programa, ser mejores personas. Volver a empezar, hablaremos hoy con Álvaro Pallamares, iba a decir que desde Chile, pero no sabemos desde dónde viene, porque un tipo que ya está, él nació en Chile, pero viene recorriéndose el mundo hablando de tantas cosas en nuestro programa, hoy digamos el título es ese, Álvaro Pallamares, porque con él podemos hablar de apego, de neurociencia, de buen trato, hasta de cómo cuidar los crespo en el pelo, porque debe tener mucha experiencia también, entonces ahí está, la línea abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, si tienen experiencias, preguntas para nuestro experto, porque seguramente será un programa muy nutritivo el que tendremos hoy. Básicamente se desapegó de su país de origen para salir a hablar de apego por el mundo entero, y de la importancia de este para el desarrollo de los niños, rápidamente aquí está el video, para que conectemos desde la emoción, y ya volvemos. Ahí tenemos nuestro video, con el que nos conectamos desde la emoción, como dice Moni, ojalá a ustedes le pudieran ver la cara a Moni, calientarme el video, porque parece que se antojara de tener otro así chiquito. No, ella se antoja, lo que quisiera ahorrarse es el embarazo, y los gastos que generan de ahí en adelante, pero claro, provoca, provoca recordar esos momentos, evocarlos, sentir que lo hicimos de la mejor manera posible, con lo que sabíamos, con lo que teníamos, y ser conscientes de que aún estamos a tiempo, porque nunca es tarde para una infancia feliz. Aquí está nuestro experto en Paso a Paso. Álvaro Pallamares, bienvenido de nuevo a nuestro Paso a Paso, que creo que fue hace un año justamente que nos vimos aquí, por esta misma época, ¿cierto Álvaro? Así parece, muchas gracias por la invitación, y por el ánimo y la energía que comparten, me estuve riendo afuera todo el rato, así se parte bien. Eso es de parte de nuestra cotidianidad. Aquí Álvaro Pallamares, psicólogo clínico infantil, especializado en primera infancia, diplomado en apego, psicopatología de la Universidad del Desarrollo, cofundador de la Fundación América por la Infancia, de la que trae literalmente la camiseta puesta, esa Fundación América por la Infancia, creando una cultura de paz. Creando una cultura de paz. Creando y criando, creando y criando. Le provoca a uno como conectarse a Álvaro de alguna manera, enchuflarse y que se le pase como toda esa información, pero aquí está para compartirnos parte de ella. Leo decía que hace un año estuvo Álvaro acá, yo también contaba que es uno de esos invitados internacionales repitente, y aquí los repitentes son fabulosos. Aquí es contrario al colegio, bienvenidos sean todos a repetir. Y para quienes aquella oportunidad no pudieron conectarse con nosotros, ¿quién es Álvaro? ¿Cuál es su recorrido? ¿Por qué llegó a la infancia? ¿Y por qué de una manera como tan propia se apoderó de ese mensaje para expandirlo por el mundo? Mira, qué bonitas las palabras que utilizaste, porque da la coincidencia que yo justo fui un repitente en el colegio. Yo tuve un paso por el colegio bien poco afortunado, tuve la mala suerte de tener profesionales que no tenían muy sensibles, y a mí me etiquetaron con todos los diagnósticos posibles. Se supone que yo no me podía concentrar, se supone que yo no iba a poder retener información, se supone que yo no iba a estar acá en un programa de televisión hablando con ustedes. Todos esos supuestos fueron como anclas que hicieron difícil el paso a transformarme en quien soy hoy día, pero también fueron parte de que yo también luchara y trabajara por tratar de remecer a los profesionales que trabajan con la infancia, para que no sigan siendo mediocres y que sean las personas de excelencia. Nosotros en la Fundación lo que decimos es que si tú quieres trabajar con infancia, tienes que ser de excelencia, tienes que dedicarte a eso de corazón. En el seminario les explicaba que trabajar con niños es tocar sus almas, si uno tiene que tener las manos limpias, si tiene que estar muy trabajada, si tiene que saber lo que está haciendo, no puede simplemente estar improvisando. Por eso nos dedicamos en la Fundación América por la Infancia a entrenar, a formar profesionales que tengan estas mismas inquietudes y no se quieren quedar con los contenidos obsoletos que muchas veces en las universidades pasan. Hoy día tenemos gente que está saliendo este año de la universidad como psicólogo y los recursos que les dieron para poder trabajar con niños es que los pongan en una muralla, a mirar el techo, que les pongan estrellitas en la mano o que les den castigo. Es una cosa impensable. De hecho, tenemos gente incluso que recomienda ducha fría en el continente. Yo no sé de dónde sacan eso. Pero ese tipo de situaciones es la que nos ha impulsado a poder generar algo basado en derechos humanos, evidencia científica y vocación. ¿Qué es la Fundación América por la Infancia? Mira, la Fundación América por la Infancia es un intento de cambiar el mundo, un intento formal por cambiar el mundo. Y tiene cuatro pilares. Difusión, que mandan a un tipo a hablar a la televisión y a andar recorriendo. No sé, no lo conozco mucho. Y aquí está. Tenemos innovación. En la Fundación creamos protocolos manuales, enseñamos a hacer cosas nuevas, de cómo podemos acercarnos con cosas que nunca habíamos pensado, planteando las cosas desde un principio y tenemos vasto material. También tenemos algo que se llama incidencia política. Nosotros asesoramos parlamentarios en la redacción de leyes en la protección de los derechos de infancia, la edificación del maltrato, la explotación sexual infantil, el trabajo infantil, registro de pederastas, imprescindibilidad del abuso sexual infantil. Son como algunas de las áreas que nos interesa, que en todo el continente se dé, y no solo en Canadá ni en Chile, sino que logre llegar a todos los países del continente y también a Centroamérica, que está tan atrasada en temas de políticas públicas. Me voy a volver al tema de quién es Álvaro Pallamares para conectar con este tema de la infancia. Claro, hubo todos esos diagnósticos por los que seguramente pasaste. ¿En qué momento hiciste clic y conectaste con la infancia a modo de asesorar desde todas estas puntas de crear un mundo mejor con la Fundación América por la Infancia? ¿Te graduaste, estudiaste psicología con esos pocos recursos que te dieron? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? No, mira, fue mucho antes. Esto es como una anécdota, pero yo tenía unas ganas naturales de cuidar a los niños siempre. Siempre a mí era como algo instintivo, como que los niños eran algo delicado que había que cuidar. Yo creo que fue un niño que, no mis papás, pero sí los profesionales que estuvieron a mi cargo no supieron cuidar. Y eso a mí fue muy doloroso, de sentir que me dejaron ser víctima de bullying, me dejaron que otros niños me hicieran daño. Y eso a mí me dolió mucho. Entonces, les voy a contar una anécdota. Por ejemplo, yo cuando estaba en cuarto medio, yo tenía 17 años, llegaban niños de 7, 8 años a tocar la puerta. Y todo el curso se daba vuelta a mirarme a mí. Sabían que me venían a buscar a mí. Sabían mi nombre. Y me decían, oye, hay una pelota que se nos cayó. Oye, te pasó un problema. Y yo iba al otro patio a subirme al techo, a sacar la pelota. Los niños me conocían. Yo les hablaba, siempre los traté bien. Siempre los traté bien en mi infancia y siempre me opuse cuando alguien usaba garabato en delante de ellos o tenía un lenguaje inadecuado o era agresivo. Yo siempre me levanté como un león cuando alguien era agresivo como un niño. Yo cuando entré a estudiar psicología, quería estudiar psicología infantil. Pero era tan mala la psicología infantil que había en la universidad que yo lo deseché. Dije, esto no puede ser. Y ahí me especialicé en post-racionalismo y ahí conocí a la trío de la pego. Y ahí ya el cuento por sí solo. Fue una balanía. Cada vez fui investigando en neurociencia, de Daniel Stern, de Carlos González, de Daniel Siegel. Y un montón de autores que fueron comprendiendo que había una verdad que estaba oculta, que nos regalaba herramientas prácticas para proteger la infancia de verdad. Y eso fue lo que de alguna manera fue también, cuando ya tenía estos conocimientos, hacerme sentir una interpelación ética de los que los tenía que compartir. O sea, tú no te puedes quedar con esto. Si tú te sacan de la caverna y te das cuenta que son puras sombras, tienes que volver a avisarle a la gente que está en la caverna y que está mirando solo sombras. Es un deber ético. Álvaro está acá básicamente por múltiples eventos que hay en esta ciudad. No se ha visto si vino por el uno, por el otro, por el de allá, por el de antiero, por el de pasado mañana. Y justamente por ello quería preguntarle. Como asesor político en temas de infancia, ¿cómo ve lo que está pasando en Medellín? Pues hay un gobierno que se la jugó por la infancia, que tiene un equipo dedicado a irse por todas las comunas, a construir familia, a tejer hogares. Mira, he estado teniendo conversaciones, averiguando, ya tengo algunos proyectos de ley con respecto a la tipificación del maltrato de conducta física y humillante, también el tema de la lactancia. Tengo varios papeles que me han llegado a la gente que yo he ido conociendo y tengo que leer para ver cómo podemos aportar. Veo que están avanzando, pero creo que lo que hay que entender es que el modelo de la infancia no es solamente un modelo o una señora o un señor que nos diga qué hacer. Hay una red enorme de información basada en evidencia científica, principalmente en las neurociencias, la teoría del apego, la parentalidad positiva, que nos permitirían articular esto para generar políticas públicas de calidad. Yo creo que no tenemos que solamente rezarle un santo, sino entender que acá hay una comunidad científica que está avalando. Y mirar lo que hacen en los países europeos, que hacen en Suecia, en Noruega. Suecia tiene ley que prohíbe el maltrato físico desde el año 76. Y nosotros en América recién estamos despertando con esas cosas. Nosotros necesitamos que haya más precisión semántica y que no haya tanta libertad que un juez encuentre moderado, pegarle con la mano abierta y dejarle un ojo morado. No, es moderado, dice el juez. Eso no puede seguir ocurriendo. Y tampoco necesitamos criminalizar conductas que son de ignorancia. Entonces lo que tenemos que hacer son programas de educación en disciplina consciente, que es lo principalmente que yo estoy transmitiendo desde la profesora Becky Bailey de Estados Unidos, la que me informé hace poco. Y la teoría del apego. La teoría del apego nos regala información muy precisa para saber cómo estimular la salud mental, cosas que antes no sabíamos. Entonces lo que yo llamo, invito, es la actualización. Que la gente se actualice, que la gente pueda seguir leyendo. No puede ser que tú, lo último que leíste, saliste a la universidad del año 90 y no volviste a tomar un libro. Pasó mucho, ha pasado mucho en estos años, demasiado quizás. Ok, ya vamos a entrar en detalle de todos esos temas que Álvaro nos ha enunciado acá, pero por lo pronto esa cantidad de eventos, el hecho de que Álvaro esté en Medellín, de que tenga uno, dos, tres compromisos, de que lo inviten a espacios dedicados todos los días a la crianza y al acompañamiento de las familias para hablar de estos temas, ¿significa un preámbulo a esa parte política importante? Mira, yo creo que ya pasó un cambio. O sea, de la primera vez que vine a lo que vine hoy día ya hay un fenómeno. O sea, hoy día tengo una agenda llena. He ido a varios programas, no voy a decir cuáles, sigo a otros en otros lados. He estado en el encuentro de educación, también fui invitado. Ahora el sábado tenemos una actividad de educación emocional, ¿sí? Y todavía tenemos posibilidades de... Me voy a juntar con personas también que están de ciertas instituciones y fundaciones que antes no tenía tiempo ni podía. Entonces yo también cuando dije ya voy a quedar en Medellín y me voy a quedar 10 días, ¿sí? Porque también tenemos que ver la agenda. Después sigo a Barranquilla, sigo a Cartagena y voy a estar menos días en los otros lugares. Por primera vez voy a estar en esta ciudad. Entonces yo creo que Medellín cambió bastante desde el año que yo vine a este año. No estoy seguro qué fue lo que ha ido pasando, pero hoy día veo que hay mucha más receptividad. Tuvimos cerca de 500 personas, tal vez 600 personas. Teníamos un auditorio casi lleno, era un auditorio gigante. Yo no podía creer, ¿de dónde salió toda esta gente? Yo no sabía que en Medellín había tanto interés. No es México que tiene 130 millones de habitantes y todo se llena. Pero acá quedé muy sorprendido. Y lo triste es que en mi agenda no tengo a Colombia de nuevo, está en otro programa. Y quiero volver, quiero volver a Medellín. Estoy viendo cómo lo hacemos para seguir haciendo cosas. Porque es como tú empujar y algo, pero si dejáis de empujarlo es como que se empieza a detener. La entropía se lo come. Entonces tenemos que darle nega a entropía para que vuelva a surgir. Ustedes son un pilar de este país, de esta ciudad con el programa. Alegría, conocimiento, juego. Creo que están entendiendo qué es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Bienvenido siempre, Álvaro, a seguir empujándonos. A seguir empujándonos para que esto cambie también. Vamos a ir a la línea 268-6033. Astrid está con nosotros, mamá de Emily. Astrid, bienvenida, ¿cómo vas? Escúchanos por favor por el teléfono y bájale volumen a tu televisor, Astrid. Listo, gracias. Cuéntanos, Astrid, bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias, bueno, así a todos. Estrenando Bebé, mi mamá primeriza. Muy buenas tardes. Astrid, bájale por favor el volumen al televisor para que podamos... ¿Conversar directamente? Sí, sí, gracias, qué pena. Ahora sí. Sí, bueno, sí. Mira, lo que pasa es que para preguntar, lo que pasa es que la bebé, pues es bueno o malo cargar mucho a la bebé porque siento que se está como resabiando. Entonces sí es malo dejarla llorar mucho. O así, por ejemplo, viendo ahorita el video al principio, ya la tenía en el coche y ya estaba llorando, pero ya está limpia, está llena y todo, y sigue llorando y uno la coge y ya se calma. Pero viste el video... Mejor y yo, ay no, mejor la voy a coger porque como dice que en los brazos... Si habías visto el video y habías salido corriendo por ella, pues creo que llamaste donde era, es una duda, yo creo que ya ancestral, que aquí hemos tratado de mitificar una y otra vez y hoy con el experto de expertos en el tema de la teoría de apego, pues aquí está la respuesta. Levanta la mano, está que se habla. Mira, yo creo que la respuesta más básica es que los niños hay que tomarlo harto, pero les quiero hacer más fino esto y poder explicar algo un poquito más que tenga que ver con la ciencia. Lo que nosotros tenemos que responder son las necesidades del niño. Entonces cuando un niño es muy tomado por la necesidad de la madre, no está bien. Los niños me dicen cuánto, cómo y dónde. ¿Y cómo? Leyendo sus expresiones faciales, leyendo sus entonaciones vocales y también viendo el tipo de llanto. Entonces siempre es mejor que un niño llore en brazos que llore en una cuna, siempre. Eso sí. Pero hay veces que los niños están en lugar y lo están pasando bien. No necesitan estar en brazos. De todas maneras, hay una cultura idea de los fulares ergonómicos y ahí les digo algunos datos. Los niños tienen que estar con las rodillas dobladas y hacia adentro. No tienen que estar hacia afuera ni con las rodillas rectas porque eso les hace daño. Entonces está muy bien usar fulares, pero hay que buscar un fular ergonómico o un portabebé ergonómico. Es mejor el niño esté cerca de los papás que lejos, siempre. Pero hay veces que los niños quieren explorar. Entonces hay veces que ya el bebé empieza a gatear y quiere ir a tocar el cuadrado verde y tú estás ahí que lo traes, ahí que lo traes. Y más bien hay veces que hay que dejarlo y ver cómo uno puede explorar. Acá la respuesta de oro para muchas preguntas es de quién es la necesidad. La necesidad de tener los brazos, de la mamá o del niño. El niño a veces quiere salir y empieza a escapar y uno lo ve. Entonces hay que darle ese espacio para que lo pueda explorar y lo que se hace se llama planificación del espacio. Este es un espacio que está planificado para nosotros niños que queremos jugar en este lugar. Pero está pensado para niños y eso permite que los niños puedan explorar. Ahora tú no podés dejar a tu niño si tiene estado sucio, si hay clavos, si no te da cuenta que hay arañas, si hay cosas. O sea, hay que preparar los espacios para que ellos puedan explorar. Es decir, si el niño está en el coche llorando, hay que cargarlo. Y la respuesta a eso es que está resabiado, creo que se va a malcriar, que lo oímos una y otra vez y hoy otra vez. Frente a eso, ¿qué decirles para que se empoderen de cargarlo cuantas veces sea necesario? Mira, culturalmente traemos muchos vicios de la ignorancia que se repite, la ignorancia de atrevía, dicen por ahí. Y mucha gente repite cosas que no tienen ningún fundamento. Incluso desde la bata blanca te dicen cosas que son erráticas, erróneas y equívocas. Y lo que nosotros pedimos es que, mira, si tú vas a decir cualquier cosa, ¿de dónde lo estás sacando? ¿Cuál es tu fuente? Yo lo que estoy diciendo ahora no se me ocurra a mí, no un consejo que yo pensar en mi colchón mirando el techo. No, estudié de este tema para poder venir acá y hablar de conocimiento preciso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema nervioso central que está en desarrollo y tenemos varias que tienen relación con la regulación de las emociones que en los primeros tres años, todo lo que tú hagas tiene efecto en ellas. Si un niño se le deja llorando es un niño que tiene más tendencia a la depresión, es un niño que tiene más tendencia al consumo de drogas, es un niño que tiene más tendencia a tener trastornos afectivos del desarrollo y tener trastornos alimentarios. ¿Aún en el primer mes de vida? No, en la vida en general. Lo que pasa es que la vida te da como direcciones, pero tú en cualquier momento la puedes cambiar. Mientras más tarda, el manurio es más pesado, pero siempre se puede cambiar. La neuroplasticidad nos regala los abuelitos 2.0, que son personas de 80 años que llaman por teléfono, por Skype o por Zoom a su nieto que está en Australia haciendo un pogrado. Y eso lo aprendieron solo en Google. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que cualquier persona puede llegar a aprender en cualquier momento de la vida, es mucho más esperanzador. Ahora, todo nos indica que es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más económico hacerlo bien desde el principio. Pero eso no quiere decir que si me he equivocado ya está todo perdido. La infancia no te condena, pero te predispone. La infancia no cierra el destino, pero las posibilidades van bajando. Hay un autor que se llama Ferdinand de Saussure que tiene una metáfora que es muy bonita. Y él dice que en un tablero ajedrez, cuando tú mueves una pieza, inmediatamente la posibilidad de los otros movimientos se limita. Cada vez que tú mueves una pieza, se limita, se limita, se limita. Bueno, en la vida pasa lo mismo, pero no tenemos solamente 72 cuadraditos, tenemos un millón. Entonces, claro, se limita, pero estamos hablando de campos muy amplios. Entonces, lo mejor es al niño tratar de que llore menos. No es necesario que no llore, los niños lloran, es parte de la vida. Pero es distinto un niño que está todo el día llorando a un niño que llora cuatro o cinco veces cuando le pasa algo y los papás acuden a su regulación. Tocaste, Álvaro, un tema que ha sido también tema recurrente en nuestro programa y es el del aprendizaje y el apego. ¿Cuál es tu visión de esa conexión que hay entre esos dos términos? Además, acaba de pasar el décimo encuentro de educación infantil, que fue el tema central. Y pues, a propósito de la pregunta de Leo, ¿qué pasó allí en términos de este tema, apego y educación? Mira, ahí pasó de todo. Fue algo increíble. ¿Qué pasó? Estuvimos con Luca y con Anabel un poco exponiendo ciencia, hablando justo de desarrollo cerebral, neurociencia y los efectos que tiene la vinculación. Para mí fue muy emotivo porque hice una charla que no había hecho nunca. La conferencia se llamaba Los secretos de Mary Poppins. Entonces estaba explicando cómo las personas que tienen ángel, todas las personas que son alegres, las personas que son lúdicas, las personas que pueden poner límite, pero también pueden jugar privilegian, potencian, estimulan la salud mental. Y es algo que a veces perdemos. Estamos tan enfocados en la regla, en que cumpla, en la malla curricular. Si ustedes vieran mis notas que yo tenía entre primero básico y octavo básico, nadie sospecharía que yo pudiera haber llegado a donde estoy llegando. Entonces eso no es un... Al contrario, fue una cadena en algún minuto. A mí me costó mucho darme cuenta que yo realmente era más inteligente de lo que me querían hacer pensar. Los adultos con poca sensibilidad. Yo lo que estoy aprendiendo es que el cerebro es tan maravilloso que cualquiera, si es que logra tener la estimulación adecuada, puede cambiar el mundo. Y no es una metáfora. Estoy hablando en serio. Hay personas que, si se lo proponen, pueden cambiar la forma que tenemos de entender las relaciones humanas, la política, la economía. Y son cosas impresionantes. Y uno piensa, esta chica mala que dice que con un lápiz y un libro tú puedes cambiar la vida de todos. Y la chica tenía 17 años cuando dijo eso. Esta otra chica, Greta, que llegó a Chile hace poco en un navío que no quiere consumir CO2, entonces se fue a vela, se demoró como un mes en llegar. Y que está cambiando la mentalidad y son niños que están cambiando el mundo porque lo creen. Y eso a mí me inspira. Ahora, la educación y el apego es un subconjunto. El apego está por sobre la educación. Cuando yo tengo relaciones de apego saludable, el aprendizaje sale natural. El cerebro se sintoniza para aprender. Yo tengo niveles de cortisol y otras hormonas que van facilitando que mis áreas cerebrales aprendan o se atrofian. Entonces, al parecer, cuando yo me siento seguro en relaciones humanas, cuando yo siento que me aman, que me quieren, es más probable que mi cerebro genere más interconexiones de los dos lados del cerebro y de varias partes que están internas. Entonces, están súper vinculados. Sin apego no hay aprendizaje. Sin seguridad no hay aprendizaje. Que es distinto al condicionamiento al miedo, que fue lo que se entendió por muchos años que era aprendizaje. Si yo te doy un golpe eléctrico, tú dejas de sentarte ahí. Pero eso no es aprendizaje. Eso es condicionamiento al miedo. Son otros circuitos cerebrales. Entonces, por muchos años la educación se centró en que los niños sobrevivieran. Entonces, yo te amenazo, te pongo castigo, te arreglo, te asusto. Pero lo que hemos ido aprendiendo es que los aprendizajes, los conocimientos que se obtienen de esa manera, duran súper poco. Se acaban de aquí a muy poco tiempo. Claro, además porque no lo recuerdan con algo positivo, con algo agradable. Entonces, uno trata de ahorrarlo. No, uno empieza a palpitar. Cuando uno empieza a hablar de eso. Cuéntame cómo te aprendiste la tabla del 7. Y la persona empieza a transpirar. No, no, si me la sé, si me la sé. Bueno, es porque está conectada. No me la sé, no me la sé. Yo diría, no me la sé, no me la sé. Nunca me la aprendí. 7 por 7. 7 por 7. Nunca me la aprendí. Ayer le dije a Leo porque no hacía una canción con las tablas de multiplicar. A ver si los niños se la aprenden facilito. Porque así sufrimos con eso. Pero educación y apego. Apego. O apego y educación. Más bien, si no hay apego, no habrá aprendizaje. Mira, siempre hay apego. Pero la idea es que el apego sea seguro. Porque yo puedo tener un apego desorganizado hacia ti y te asusto. Me tienes miedo. Y tú, claro, aprendes. Pero se te olvida a la semana. Y no sirve. Pero cuando tú te sientes segura con tu profesor, con tu cuidador, con tu vínculo alternativo, esos aprendizajes son a largo plazo. Y ya son propios, son tuyos. El hecho de que siempre haya apego es como la respuesta a por qué esos niños maltratados físicamente siguen teniendo a sus padres como su gran figura. Sí, o sea, es una necesidad evolutiva. Nosotros necesitamos sentir que hay un otro que pueda satisfacer nuestras necesidades. Y cuando no lo hay, se genera un trastorno reactivo del apego. Y por eso es lo más dañino que un ser humano sufra. Áreas cerebrales que te permiten tener relaciones íntimas no están. Entonces, para ti es lo mismo esta conversación que la con tu hijo o con alguien que está pasando. Ya no es relevante qué grado de cercanía tienes con el otro. Todos son iguales. Es algo gravísimo. Yo no sé qué tan seguro está haciendo este apego. No, tenemos que hacer una pausa. Tenemos que ir al corte, pero ustedes sigan apegados a su televisor para seguir conectados, aprendiendo con Álvaro Pallamare. Ya volvemos a paso a paso. Dice nuestra frase, Tratar de comprender la conducta de un niño sin percibir ni comprender sus emociones es como tratar de doblar un vidrio en frío. Si lo doblas, lo rompes. Álvaro Pallamare. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. No. Yo veo tele, ve, leí. Yo veo tele, ve, leí. Yo veo. Yo veo tele, ve, leí. Yo veo tele, ve, leí. Ahí está Jerónimo, la tiene bien pegadita, Jerónimo, bien pegadita. Yo veo tele Medellín y te vemos a vos, Jerónimo, aquí en nuestro Mamarazzi. Recuerden enviar videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín.tv. ¿Qué siente uno, Leo, que las personas canten la canción que uno ha compuesto? Porque para quienes no sabían, aquí el patrón también es el autor de Yo veo tele Medellín. ¿Qué más puede ser? ¿Qué puede ser? Que no puede ser uno, sino es alegría de ver que se pega y que canta en un pedacito de uno. Eso es llevarle un pedacito de uno a las demás personas. Y eso es lo que hacemos aquí todos los días en Paso a Paso. Marli, está con nosotros, 268-6033, mamá de Samuel y de Jaider. Marli, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué edades tienen tus hijos, Marli? Jaider tiene 16 y Samuel tiene 9. Perfecto, tu pregunta o tu comentario hoy para nuestro invitado. Mira, yo tengo el niño, Jaider tiene 16 años. Jaider desde los 5 años nunca ha querido estudiar. Siempre me ha dicho que no, desde el jardín, lo llevaba al jardín, ni era un llore, llore, llore. Él estuvo con la psicóloga porque tuvo un trastorno de ansiedad por separación. El niño no se quería separar de mí. ¿Cierto? Ya hoy en día el niño tiene 16 años. Lo cambié de colegio, le fue súper bien, pues, en la primaria. Incluso ya ahora él tiene 16 años, está en octavo. Y él me dice, ma, yo no quiero estudiar, a mí no me gusta estudiar. Y el estudio a él se le ha vuelto como una obligación. O sea, no porque le guste, no porque quiera, sino porque... O sea, como que uno lo... Una imposición. Lo obliga a uno a ir, a decirle que sin estudio es nada. O sea, al papá y yo le hablábamos, le decimos que uno tiene que estudiar, que hoy en día para todo es el estudio. Pero él dice, ma, yo estudio porque lo tengo que hacer, no porque lo quiero hacer. Entonces quería preguntarle al invitado qué puedo hacer en el caso. Lo contrario de Samuel. Samuel sí le encanta estudiar, ha sido más independiente, ha tenido, pues, muy buenas notas. Haider no. Entonces quería preguntar el por qué depende, pues, de todo esto de Haider. Si fue por el trastorno de ansiedad o qué sería lo que pasó ahí. Y muchas gracias. Y los felicito por ese programa tan maravilloso. Marli, gracias a ti por participar. Álvaro. El caso que se repite una y mil veces, sobre todo, pues, por lo menos en esta ciudad que es donde tenemos experiencia. Sí, yo creo que también yo pasé por una etapa. Habían cosas que yo no quería estudiar. Me fue mal con las ecuaciones de segundo grado. Me acuerdo que en esos rebotes. Hay varias cosas que me superaron. Pero me di cuenta que tenía dones en otra área, que logré determinar a encontrar cuál era mi lugar en el mundo. Yo creo que los papás lo que muchas veces tenemos que hacer es poder mirar cuáles son, en una amplia gama de variedad de posibilidades, cuáles son los dones que tienen los niños. Hay un autor que se llama Howard Garner, que habla de las inteligencias múltiples. Si alguien no es bueno para las matemáticas, no es tonto. Si alguien no es bueno para tener vocabulario, no es tonto. Si alguien no es bueno para tener coordinación y estar en la línea en gimnasia, no es tonto. Simplemente tenemos habilidades diferentes en distintas áreas. Tú eres muy bueno con la música. Irías muy creativo. Pero sospecho, al igual que tú y al igual que yo, que si hay alguna área, que tal vez no haya pésimo. La misma, la misma. Todo unía pésimo. Entonces, si a nosotros nos cortan y nos dividen y nos comparan en esa habilidad, claro, salimos con una autoestima dañada. Él era el que decía Howard, de las inteligencias múltiples, decía, a su hijo le va mal en matemáticas y le va muy bien en música, pues meta las clases de música, no en matemáticas, pues para que explote su talento. Fue el que hizo esa cita, pero está basado en su idea. Decía, si mi hijo llega con un 2 en matemáticas y un 7 o un 10 en música, ¿qué hago? Y Jorge dice, bueno, contrata a un profesor de música. Se ve cuáles son los talentos. Sin embargo, yo entiendo su angustia como mamá, porque, claro, puede que uno descubra sus talentos y trate como mamá de potenciarlos, pero en el colegio no se gradúa si no asiste a las matemáticas y a las otras en las que no es tan bueno y a los que forzosamente le está tocando acudir. Y, pues, los padres en este momento, porque siento la angustia en ella, se siente culpable de obligarlo, ¿sí? Pero es la única salida, porque si no, no se va a graduar, si no, no va a poder entrar a la universidad. Pues es como lo que hay que recorrer. El plan de emergencia se llama como instalar hábitos de estudio. Y yo instalo hábitos de estudio teniendo rutina y rigurosidad. Entonces, muchas veces los papás no tienen eso, por eso no pueden ayudar. Yo lo que le digo a esta mamá es que se siente con su hijo leyendo un libro. Lea un libro, toma un libro. No tiene un teléfono, no tiene un... No, un libro. Un libro que a ti te guste. Y mientras tú estás sentado a media hora, y que él también te ha sentado tratando de estudiar, leer, y que te vea a ti sentado con él, nosotros modelando ese espacio de concentrarnos, aprendemos a lograrlo. Hay una habilidad que se llama el control forzado a la atención, que es mi capacidad de poder poner atención mientras están elementos interviniendo. Y eso tiene que ver con áreas cerebrales, y crecen. Entonces, la medida que yo logro estar 10 minutos leyendo algo, al día siguiente puedo estar 11. Y al día siguiente puedo estar 11 y medio. Y así en un momento puedo estar una hora. La gente, por ejemplo, que está terminando un doctorado, logra algo que se llama estado de flujo. Y ellos pueden estar 5 horas sentados y pierden la noción del tiempo. Porque ya esta habilidad se desarrolló de tal manera que ya puedo estar 5 horas sin pararme al baño, sin mirar las cosas y realmente me doy cuenta y es de noche, no comí, no almorzado. Y como, ¡guau! Y esto me encantó, me lo devoré. Y miro el reloj y pasaron 5 horas, no me doy cuenta. Bueno, ese estado de flujo solo se logra en una sucesión paulatina de aumento de control forzado a la atención. Y eso, los niños, primero básicos, son 7 minutos que pueden estar en algo. Y después ya quieren la tijera, que quiero esto, que quiero el baño. Y eso lo vamos como extendiendo. Entonces, de 7 minutos, cuando nosotros establecemos hábitos de estudio, podemos llegar a 5 u 8 horas en una persona que esté terminando un doctorado. Y ella preguntaba si había alguna relación con lo que le sucedió en el jardín, que además es un evento que nos pasa, creo que a la gran mayoría, esto de la crisis de ansiedad por separación, que por supuesto tiene todo que ver con el apego. Mira, si ya hablamos de un trastorno de separación, tiene que haber una separación que es más grave que simplemente el jardín. O sea, cuando un niño está 4 horas y vuelve a encontrarse con la mamá, no es suficiente para que el trastorno se presente. Entonces, puede ser que cuando el niño necesita a la mamá, la mamá no ha logrado satisfacer esas necesidades tempranas. Y eso va generando un efecto que empieza a ser como un modo progresivo. Mientras yo menos disponibilidad encuentro, o cuando yo necesito a mi mamá, mi mamá no está, la angustia empieza a ser más alta. Y lo que ocurre en los circuitos relativos a las emociones, es que las experiencias los van fortaleciendo, generando más probable que vuelvan a licitarse con situaciones neutrales. Entonces, yo cuando siento angustia temprana, porque mi mamá no está, esa sensación de angustia se vuelve como piramidal. Entonces, después es más probable que se genere frente a situaciones que son neutras. Ahí hay que volver a pensar, ya los 16 años ha pasado harta agua bajo el río, pero hay que volver a pensar, no tanto si él tiene algún problema, sino más bien tú como mamá, cuánto has podido brindarle a ella, cuánto tú sientes que no pudiste satisfacer su necesidad temprana de cercanía. Y no solamente por dejarla en el jardín, esto es algo mucho más amplio. Hay veces que hay fracturas, por ejemplo, la mamá se va un fin de semana porque la abuela está enferma y se queda el niño con otra persona. Eso genera estas fracturas en la seguridad del apego. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es reparar. Si un niño necesita más cercanía, más aferramiento, no tengo que enseñarle que esté lejos, sino que tengo que dejar que se aferre hasta que él ya siente que se colmó. Digamos que el apego y el amor, teníamos que llenar un bol de amor. Entonces, cuando los niños se aferran, quiere decir que está bajo, hay algo de bajo. Entonces, tenemos que dejar que se aferren y con tenerlo lo suficiente, estoy con un momento a rebalse y él va a salir a explorar. Hasta que esté tan seguro de que ahí estamos, que sea capaz de irse y saber que al regresar o viceversa va a encontrarnos. Se llama predictibilidad emocional. Cuando yo tengo predictibilidad emocional, que si yo me caigo, me duelo un pie y yo te diga, ay mamá, tú me digas, ah, yo te ayudo y me acercas y no me digas, no, dale, tú eres grande, lo haces solo. No, mírate, tu hermano ya lo hace y tú no puedes. No vale la pena, no pasó nada. Si yo le hago eso, digamos que el jarro nunca se llena. Yo tengo que aprender a satisfacer esa necesidad de que me contengan. Si todo ser humano necesita sentir que va a haber un adulto que puede velar por la protección de sus derechos, es algo evolutivo, necesario. Es un error tratar de empujar a los niños a una independencia prematura porque se vuelven dependientes. Lo que nosotros tenemos que hacer es brindarle al niño todo lo que necesita porque cuando está lleno, va a salir solito. Salir solito a explorar el mundo. Si no, quedan amarrados. Ya hay tipos de 40 años que viven con su mamá. Y no porque la mamá está enferma. Tal vez a veces eso es un disfraz. Pero tiene que ver con que no pueden, se angustian. ¿Por qué? Porque esto nunca se llenó. No han logrado eso apelar. Nunca han logrado la seguridad de salir a explorar. Mario Marrones dice que el apego seguro es como un aeropuerto que permite a los niños bajar a llenar combustible, metérsela en el hangar cuando hay tempestad, pero un avión para ser feliz sin estar volando. Julieta, está en la línea 268-6033, mamá de Pablo e Ismael. Julieta, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, contento de escucharte, que te hayas comunicado. ¿Tienes alguna experiencia, alguna pregunta hoy para Álvaro? Sí, tengo una pregunta. Bueno, con mi hijo Pablo, que tiene seis años, él es una persona que se pone de mal genio con mucha facilidad y me reta mucho en la parte como de la obediencia. O sea, todo el tiempo yo le digo, Pablo, eso no. Y él antes va y lo hace. Y eso, pues, como que me preocupa mucho porque a veces pienso si uno como mamá, pues, ha fallado, si ha tenido como actitudes que no debía haber tenido, entonces me hace valorarme mucho como mamá al frente de los comportamientos de él. Muy bien, Julieta, muchas gracias. Mira, Julieta, hay un dicho que hice con mucho respeto de que el fruto no cae lejos del árbol. Bueno, entonces nosotros ya con un niño que podría decirse que no es obediente o que le cuesta seguir instrucciones o que quiere llevarte un poco la contra, tenemos que entender que son seis años de mucha agua que ha cruzado bajo el río. Entonces tenemos que tratar de entender qué es lo que nosotros hemos hecho para que él imite estos comportamientos, qué es lo que no estamos haciendo bien. Tú me dices, mira, yo fallaba muchas veces. Eso está muy bien, pero tenemos que entender que no simplemente la conciencia del fallo va a permitir el encontrar el camino, sino tenemos que entender una palabra clave que es la reparación. La reparación muchas veces se aleja de las herramientas que los papás tienen porque no tenemos modelos. O sea, a mí me daban cachuchazos, me pegaban en la cabeza, me decían que era tonto. ¿De dónde yo puedo sacar buenos tratos para poder regular a mi hijo? Y ahí es donde viene espacio reparatorio psicoterapéutico. Entonces la psicoterapia puede ayudarnos a encontrarnos con esos niños heridos que impiden que podamos educar a nuestros hijos con buenos tratos. Hay veces que las mamás están tan heridas que no te ponen límite porque no saben cómo. Decían, mira, lo que yo sabía era violento, entonces mejor no hago nada. Porque si hago eso va a ser terrible, pero hacer nada también es hacer algo y no es muy bueno. Entonces hay que aprender otros caminos. Yo les recomiendo que averigüen qué es la disciplina consciente de Becky Bailey porque ahí está lleno de herramientas concretas para poder trabajar con los niños. ¿Cómo se define? Disciplina consciente es ser consciente de los criterios que están a la base de los límites y las estrategias con las cuales nosotros construimos convivencia social. La palabra conciencia es muy importante. Disciplina viene de discípulo, que es seguir al que tiene luz. No tiene nada que ver con golpes ni con gritos. Es algo muy concreto. Entonces tú no puedes ser un buen padre si no eres consciente de tus emociones. La disciplina consciente parte de descubrir tus propias emociones y tu propio lado oscuro. Desde ahí podemos empezar a avanzar. Ahora, se me juntan aquí tres cosas. Dijiste ahora, tenemos que estar actualizándonos. Tanto los médicos, el personal médico, papás, todo eso. A veces no hago nada porque lo que voy a hacer es maltratar. Pero viendo tus posts en Instagram me encontré una cosa y es sobre el tiempo fuera. El tiempo fuera surgió hace algunos años como una solución para contrarrestar las pelas, el maltrato. Y hoy se ve como otra forma de maltrato, el tiempo fuera. Quería saber por qué razón, porque para mucha gente hoy es esa la solución. No le pego y lo dejo un tiempo fuera. Y ahí puede ser peor la cura que la enfermedad. No hacer nada también es hacer algo. Sí. Álvaro. A ver, mira, entre que tú le pegues a un niño y tú te vayas o lo dejas en un espacio, pareciera ser que es menos dañino dejarlo en un espacio. Pero también hay personas que ya adultas, en terapia, reviven esos momentos y lo sienten como una situación súper esclavizante y súper como deleznable. Su experiencia fue terrible de haber estado en un rincón mirando la muralla o estar encerrado. Muchos dicen, yo prefería que me pegaran porque eso se acaba. Pero sentir el rechazo de tu madre que no te quiere mirar, que no te habla. Por lo menos en la pela vía contacto. En la pela, y la pela dura lo que te dura, a menos que ya pasemos. Yo en ningún caso estoy justificando ninguna de las dos, pero estoy tratando de entender por qué en un momento pensaron que dejar el tiempo fuera era mejor que pegarle. Las dos cosas son malas. A ver, recordemos de dónde viene el tiempo fuera, que mucha gente no lo sabe. El tiempo fuera viene de un modelo que se llama conductismo, que partió entrenando animales con golpes eléctricos. Entonces se dieron cuenta que algo que se llama el condicionamiento al miedo hace que la gente evitara el dolor. Entonces yo lo que hago, si yo no creo que te sientes de esa manera, te hago sentir dolor. Entonces yo lo puedo hacer de muchas maneras. Te puedo dar un golpe eléctrico, te puedo dejar castigada, o yo puedo ser muy mordaz, ahora es lo que te voy a decir ahora. No, broma. Yo puedo ser muy mordaz y eso sería justamente educar desde la intimidación, que es justamente lo contrario a educar. No estoy educando cuando intimido. Entonces el tiempo fuera pareciera ser que servía en situaciones marginales donde el daño podía ser, ponía en peligro de vida a los niños. El tiempo fuera por lo menos el niño sobrevive, pero un papá que le está pegando y está fuera de su lugar le puede dar un golpe en un lugar que puede matar a un niño. Y de eso tenemos lamentablemente en la tinta roja litros y litros de sangre en los telediarios del continente. Entonces ahí tiene algún grado de justificación porque no teníamos idea de las neurociencias, no sabíamos lo que estábamos generando en los circuitos relacionados a la emoción. Hoy día lo sabemos. Hoy día no hay ninguna justificación para que alguien insista en el tiempo fuera más que sus intereses personales y su poca capacidad de actualización. Yo tengo discusiones con profesores universitarios en el continente que están en contra mí o porque ellos siguen pasándose en clase. Le digo, por favor, infórmate, lee, actualízate. Tú fuiste muy buen profesor hace 15 años, pero hoy día estás haciéndolo pésimo y le estás enseñando a tu alumno a hacer cosas que hacen daño. Y yo no tengo ningún interés particular. O sea, lo que me interesa es que todos aprendan más de neurociencia y de teoría del apego que justamente nos indican que no hay que hacer esas cosas. Vamos a la línea. Diana está con nosotros, mamá de Emily. Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Diana. Adelante, te escuchamos. Súper admiradora desde hace muchísimo tiempo. De Alberto Pallamares, lo admiro demasiado. Me encanta leerlo, veo todas sus publicaciones. Incluso le pongo muchas quejas de cosas que me doy cuenta, de cosas que de pronto se digan en televisión o cosas que afecten en realidad a los niños. Quería decir también algo como desde mi experiencia. Pues yo con mi hija no quise aplicar muchas cosas que aplicaron conmigo porque en realidad a mí me afectaron demasiado. Cuando pequeña pues me pegaron y tuve ciertos maltratos, ciertos rechazos. Y yo hice una tareita que nos dejaron en un programa anterior de irle a preguntar a los papás de cosas del pasado. Y me fui a preguntar y resulta que a mi mamá le decían mucho que es que tenía que dejarme llorar para que madurara los pulmones, que yo no fuera una persona dependiente y muchas cosas así. Y desde ahí viene un problema de baja autoestima. En realidad necesito que alguien me diga a mi edad, a veces necesito que alguien me diga qué es lo que debo hacer. si tengo una respuesta para decir sí o no, necesito que alguien me diga si puedo decir sí o puedo decir no. Entonces creo que de esa parte también se ve como el afecto. O sea, lo noto en mí y con mi hija dije no. Me voy a informar, voy a leer más y no voy a hacer muchas cosas que pues me hicieron a mí. Diana, pues muchísimas gracias. Qué satisfacción saber qué hiciste la tarea de ese programa. No recuerdo cómo lo llamamos, Leo, ¿se acuerda? No, no. ¿Cómo aflora el niño que fui? Sí. ¿Cuando soy mamá? Algo así. Bueno, la invitación era esa, ir y entrevistarse con los papás y averiguar qué había pasado, por qué había pasado, para lograr sanar todo eso y no replicarlo con los hijos. Y ahora, pues viendo cómo es tu comportamiento, todo sabiendo que reconoces tu desafío adulto, pues una invitación a que hagas memoria de ese primer recuerdo consciente y qué sentías. Porque decía Adler que ese primer recuerdo determina el comportamiento de nosotros para el resto de la vida, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de por qué reaccionamos. Entonces creo que ese primer recuerdo es clave para que soluciones muchas cosas. No que te hayan contado, no que lo hayas visto en fotos, no que te hayan dicho nada, sino que tú cierres los ojos y recuerdes qué pasaba en ese momento, cómo te sentías tú, cómo sentías que eran los demás, cómo sentías que era el mundo y te va a dar muchas respuestas de por qué te cuesta tanto eso que te cuesta. Pero frente a lo otro y a la admiración por Álvaro, acá te lo dejo. Mira, me encantó escucharte. Yo creo que vas avanzando bastante a paso firme por el camino de la salud mental, pero hay un momento que las reflexiones personales terminan y los libros de autoayuda llegan hasta un límite. Entonces, lo que nosotros los psicoterapeutas que tenemos experiencia en trabajo con trauma complejo hacemos es justamente acompañar a las personas a recorrer esos momentos dolorosos y volver a significarlos de otro lugar. Porque todavía está tu niñería que te impide atreverte a creer en lo que tú piensas, sientes. Y eso se logra en psicoterapia, en relaciones uno a uno. Entonces, yo le digo tanto a ti como al resto del público, atrévanse a hacer psicoterapia que es para los valientes, a los que quieren volver a reconocer qué era aquello que me impide crecer como persona y liberarme. Yo rompo la cadena y puedo entregarle a mi hijo algo mejor. Decíamos en ese programa que la tarea era bien compleja. O sea, no cualquiera se atrevía a ir a esculcar en su infancia a ver qué había pasado. Pero encontrarse con respuestas como yo te dejaba llorar porque había que desarrollar los pulmones. Yo creo que es bien liberador. O sea, no era una mamá que me dejaba llorar para que yo me sintiera mal o para que yo no me sintiera protegida, sino que justo estaba buscando que a mí se me desarrollaran los pulmones a si fuera algo errado. Sí, escuchar respuestas de ese tipo puede ser liberador, pero también puede ser... En este caso no fue bien. Pero hay mamás que también pensaban y dicen que no, lo que pasa es que tú eres mala. Yo te pegaba porque tú eras una niña mala. Tú siempre fuiste una niña mala y eso no existe en los niños malos. Eso no existe. Yo llevo investigando mucho y no he encontrado ninguno. Ninguno. Lo que hacen algunos niños es que replican la forma en que son tratados. Y cuando yo le enseño a un niño a pegar, a humillar, a encerrar, los niños después hacen eso mismo con animales, con su amigo, con su pareja, cuando son más grandes, con su hijo, cuando ya tienen hijos. Pues hasta con los mismos padres se devuelve el comportamiento. Al final de la vida. Entonces ahí empiezan niños que me están retando y lo que le decías a esta mamá, pues hay que revisar cómo está haciendo ese modelo que le están imponiendo de alguna manera a ese niño. Nos vamos a ir al último corte, pero ya volvemos. Aquí seguimos con Álvaro Pallamares. Aquí están nuestras Grandecitas Pequeñitas. Grandecitas Pequeñitas. Bueno, mi amor, recuerda que ya no vamos a tomar más lechita porque es para tu hermano que está pequeñito. Bueno, abrazando el seno, Santi dijo, Tetica, yo te amo mucho, pero ya no te voy a tomar más. Queda para mi hermanito. Santiago, dos años y siete meses. Ya volvemos. A paso a paso. Se fue la Tetica. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Sí, por favor, no más llamadas. Muy queridos los televidentes y todos los amamos, queremos responder todas sus dudas, pero necesito que para llamar y me explique lo de la tecnointerferencia, y eso es pura tecnointerferencia, ¿cierto, Álvaro? ¿Qué? ¿Aló? ¿Qué? Estoy ocupado, está el tiro, te da un minuto. Está ocupado, sí. Tecnointerferencia, ¿qué es? ¿Para qué no nos vamos sin explicar qué es eso? ¿Qué es como lo que nos está agobiando ahora? Mira, para explicarte me voy a poner de frente a ti para que lo entendamos. Yo cuando establezco una relación con un niño, los niños están absolutamente abiertos a mirarte y a poder leer tus claves faciales. O sea, hay algo que se llama lenguaje emociono-facial, que se veían los músculos. Los 47 músculos que tenemos en el rostro se van moviendo de tal manera que tú lees si yo estoy contento, estoy enojado, estoy feliz, y esas cosas en tu cabeza se activan, las neuronas de espejo, y te avisan qué es lo que está pasando. Colvin Travarten hablaba de los párrafos interactivos o las protoconversaciones. Entonces nosotros hay un ida y vuelta. Tú ahora, aunque yo estoy solo hablando, tú estás moviendo la cabeza, estás moviendo tus manos, estamos conectados. Entonces los niños necesitan párrafos para conectar y permita que el cerebro se vaya ilvanando. Pero cuando yo estoy en ese... Espera un poquito. Cuando yo estoy en ese y de repente... Un mensaje. No, el tiro, el tiro, el tiro. Ahora sí, ahora... Y cuando yo estoy en ese... Lo último, lo último. Es importante. Esto es técnica interferencia. Entonces el párrafo que se está armando en tu cabeza y tú eres un niño de un año, de dos años, de tres años, se rompe. Y la técnica interferencia está matando la seguridad del apego. Y no teníamos idea. Digo, este concepto es una traducción. Lo estamos sacando recién de un libro, está recién publicado. Son las cosas que vienen. El temor, el susto que nos da es que la gente piensa que poniéndole un teléfono a un niño se vuelve más inteligente y eso es mentira. El susto es que pensando que... Un poquito, un poquito, damos un segundo. Un segundo, no está pasando nada. Y están pasando cosas. Eso es un término tan nuevo que ya muchos hemos caído en eso. ¿Y qué hacemos ahora con los niños tecnointerferenciados? Porque ya hay que hablar en pasado. O sea, ¿cómo reparamos? La reparación. Mira, hay programas, por ejemplo, de adictos a distintas sustancias y que tienen un tiempo de volver a limpiar el cuerpo. Con la tecnología pasa algo similar, pero no tiene síndrome de abstinencia. En algunos casos hay niños que pareciera que lo tuvieran. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es limpiar de tecnología espacios de interacción de calidad. Entonces, nosotros si estamos conversando con nuestro hijo y nuestro hijo nos está contando que en el colegio hoy día se le salió un zapato y que le dio vergüenza, nosotros no podemos mirar el teléfono. No podemos mirar el teléfono. Aunque esté vibrando, ¿sí? Saca el teléfono. Hay familias que dejan los teléfonos en un lugar. El parqueadero. Cuando están en el espacio de interacción. No digo que todo el día vamos a estar así, pero si vas a estar con tu hijo y vas a escuchar lo que hizo tu día, no hagas otra cosa. Escucha lo que hizo tu día. Porque eso para su cerebro es muy importante. Como para ti es importante y ahora te escucha cuando me vas a hacer la pregunta. Imagínate que la persona que llamó hiciera la pregunta y yo mientras estaba leyendo mi teléfono me decía ¡Ah, perdón! Es una falta de respeto en cualquier parte. Y pareciera ser que aquí lo tomamos como una falta de respeto. Pero si es un hijo, ¡ah, no importa! No, no, es que el papá tiene que trabajar. Aprende a trabajar en los momentos de trabajo y cuida a tu familia porque si no la contaminas y después es mucho más caro tratar de reparar lo que se puede hacer hoy día que es mucho más barato. Muy chévere, me gusta eso. Es que cambiamos, cambiamos de esto a esto. Se nos acabó el tiempo. No pueden cancelar el programa que sirve. Álvaro, bueno, apego es el gran tema, el no a la pela una y mil veces. ¿Un mensaje contundente y final para despedir? Mira, todos tenemos relaciones de apego y todos tenemos una historia. Y lo que nosotros tenemos que aprender es reconocer nuestra historia para poder elegir quiénes somos. Yo les digo a la gente, lean. Y después de leer empiezan a hacer psicoterapia y después de hacer psicoterapia empiezan a hablar con sus parejas. No hablar como sueles hablar, habla más profundamente. Contáctate con tus emociones. Deja que las lágrimas construyan entre ustedes dos un río de esperanza. Porque hay veces que cuando nosotros pensamos en el dolor que sufrimos, evitamos seguir repitiéndolo. Y los dejo invitados a todos. Si quieren seguir aprendiendo con nosotros y con mi esposa, vamos a tener el sábado un curso de educación emocional y neurobiología interpersonal. Suena bien eso. Neurobiología interpersonal. Eso es como lo último de Estados Unidos que se está trabajando con Daniel Sigel. Mi señora fue alumna de él y vamos a estar trabajando en Panamericana. Auditorio Panamericana este sábado 7, el 9 de la mañana. Creo que 6 o 5, sí. Eso más o menos debe resolver porque al besar al sapo se vuelve príncipe. Neurobiología. Bueno, eso está muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos, Álvaro. Una y mil veces. Entonces, bienvenido y gracias por el mensaje expandido a través, a lo largo y ancho del mundo. Gracias. De nada. A ustedes, pues nada. Feliz tarde. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video